A ver, me encanta porque, mire ese rato, no te van a hacer un video porque me dicen mis patis, ¿me van a subir al Facebook? Pero lo que digo, mis patis, hoy con tal de que tú también ayudas a hacer conciencia, es parte del equipo, y creo que es un pila fundamental para esto, pero voy a hacer con mucho gusto, mis patis, ¿la vejita o la palmera? ¡Ah! Me encanta, les dije, hace un beso de serenas, esta es culebra de las buenas, que significa para que te mueras, no para que no vas a hacer, me dicen, ¿saben cuál me gusta? La palmera, hago ensayo, ella quiere bailar porque no hace sensacional, mueve su cuerpo como las palmeras, mueve su cuerpo como las palmeras, yo digo, ¿cómo puede su cuerpo las palmeras? Ustedes dicen, suave, suave, y mis patis, suavecitos. ¡Adi, quiere bailar! ¡Porque no hace sensacional! Para que sea colaborador, y aquí ya, desde el pasado, parense ustedes también, para que la hagan. ¡Adi, quiere bailar porque no hace sensacional, mueve su cuerpo como las palmeras, ¡parense usted también! ¡Un aplauso, amigos! ¡Un aplauso, amigos! ¡Oye! Le digo, amor con esta pandemia me voy de vacaciones Es bendición tener una persona frente a ustedes que los guía, los orienta así esta es la actitud y esto es lo que queremos que aprendan de alguien ejemplar, de alguien de una cabeza de esta institución se atreve, tú más Aprendí de ti esto, Pati Aprendí esto de ustedes de mis compañeros de Cruz Roja ¿Se puede entonces? ¡Sí! ¿Vamos con todo? ¡Sí! ¿Más de 15 millones 34 mil pesos? ¡Sí! ¿Y un peso más? ¡Sí! ¡Un aplauso, Pati!